Para garantizar el éxito de una presentación es vital que primero te puedas preparar y cuando hablamos de prepararnos a detalle, es clave que podamos responder a ciertas preguntas que te van a dar la guía durante el proceso de preparación. Hoy te traigo cinco preguntas claves que te ayudarán a triunfar hablando en público. La primera pregunta tiene que ver con qué quiero conseguir en mi presentación. Conocer de antemano cuál es el objetivo, qué quieres alcanzar, te va a dar la ruta clara para saber qué tienes que hacer en cada proceso y sobre todo al final cuando hablemos del llamado a la acción. Este objetivo puede ser motivar, puede ser informar, educar, entretener, vender, conseguir inversión. ¿Cuál es el objetivo? Si tú no lo tienes claro, tu público menos. Segunda pregunta, ¿quién es mi público? Si tú no conoces a tu audiencia, si no sabes exactamente cuáles son sus intereses, quiénes son, qué están buscando en tu presentación y qué tanto saben de tu tema o qué experiencia tienen previamente de eso que tú vas a hablar, pues no vas a saber cómo conectar con ellos. Así que es importante que primero los conozcas antes de cualquier otra cosa. Pregunta número tres. ¿Qué les preocupa y cuáles son los problemas? Si ellos te van a escuchar es porque tienen algún interés, tienen algún problema, alguna frustración, algún miedo, y nuestro deber es conocerlo para poder luego hablarles de una solución. Y ahí pasamos al punto número cuatro. La pregunta, ¿qué van a ganar al escucharme? Es vital que te sientes a pensar en qué beneficios o cuál es la solución puntual que tú les vas a ofrecer. Esto es lo que va a despertar el interés del público y a generar el deseo por escucharte, por llegar hasta el final. Y aquí llegamos a la pregunta número cinco. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debe hacer mi público para lograr eso que les estoy prometiendo? Y esta pregunta es el famoso call to action, la llamada a la acción, que está ligada a el objetivo de tu presentación. Siempre debes decirles al final qué tienen que hacer. Suscribirse, comprar tus productos, servicios. ¿Qué quieres que haga el público al final? Si sigues estas cinco preguntas al pie de la letra y las respondes de forma organizada, no tengo ninguna duda de que vas a triunfar en cualquier presentación, ya sea un webinar, un seminario, virtual o presencial. Así que ponlas en práctica y me cuentas cómo te va. Chao. 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 Chao.